pero que creen, adivinen a quien me lleve que incluso ya estoy convirtiendo lo que grabé me lleve esta chulada que está viendo acá la cámara de 1999 con batería original batería original ahí se ve el video batería original y su obviamente con su cassette que ahorita lo está leyendo pues que cree fue la única cámara que funcionó para esto, para grabar en completa oscuridad esta me dijo, no puedo se me infló mi pila, esta me dijo mucha oscuridad me da ansiedad, esta me dijo a donde hay que ir a grabar maravilla en serio, maravilla 1999 y sigue jalando como el primer día maravilla se ven una y otra bueno yo tengo la infrarroja y me está ilumbrando un montón así puedo ver donde camino no porque ok buenas noches mi nombre es Mel yo venimos 5 días con ustedes viene Fátima, Rodrigo, Diana es baby y yo que soy Mel ahorita vamos a dividir el grupo por comodidad pero para iniciar nuestro tour necesitamos varias indicaciones o prevenciones para que todo salga bien la principal no vamos a emitir ningún tipo de luz si ustedes se dan cuenta cuando llegaron no había ni una luciérnaga ahorita que apagamos las luces es como las podemos admirar les estoy honesta ustedes se van a ir acostumbrando los cuidan y van a ver el camino a lo mejor de inicio es difícil pero hasta ahí de ahí viene una pregunta ¿podemos grabar? miren si su teléfono se los permite yo les voy a hacer una pregunta ¿han visto fotos de luciérnagas? nunca no existen ni el mejor fotógrafo las ha podido tomar esto es un evento único ustedes solo pueden disfrutar bien los datos pero si quieren llevarse el recuertito ¿qué les parece? si al final todos sacamos nuestro es que seamos honestos si yo ahorita saco mi teléfono en lo que abro la cámara se ve mi fondo de pantalla y emite luz entonces vamos a esperarnos y de la manera más ordenada al final todos sacamos las fotos que se puedan sin flash ¿vale? ¿puedes hacer infrarrojo? si ah ok ahorita la tengo activa este es el tipo de cámara que va a dar silencio yo sé que venimos en familia venimos a disfrutar pero por lo mismo de que vienen varias familias hay quien diga ¿sabes qué? yo quiero venir en silencio ¿me pueden cambiar unas de manos? calentitas perdón ok y a ti guardián del bosque y a ti guardián del bosque te pedimos gracias 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 ya te pueden ver tocar ahora no quiero soltarlo es que hay conexión dentro de las indicaciones viene a matizar la maleza ¿por qué? porque ahí se puso en el seino porque obviamente si están un poco más arriba obviamente el clima es más frío y pues no son ni de frío ni de calor son de un clima templado pero húmedo y son obviamente es un poco más baja la latitud obviamente al estar un poco más abajo están más cerca de la localidad y pues obviamente la localidad tiene un poco más de calor por eso es en un punto neutro ni tanto frío ni tanto calor ¿por qué se prenden? ok de hecho ellas dentro de su organismo tienen dos sustancias se llama luciferina y luciferasa estas dos pequeñas sustancias al ser combinadas con el oxígeno hacen esta pequeña bioluminiscencia es decir que cuando la luciérnaga retiene el oxígeno dentro de su organismo es en ese momento en el que hace esta pequeña bioluminiscencia y lo que se enciende pues es el abdomen bajo no es como tal todo ¿y por qué se prende y se apaga? por lo mismo de su respiración porque al momento de que contraen bueno contraen el oxígeno y lo mantienen dentro de su cuerpo hacen esta pequeña bioluminiscencia por las dos sustancias que ya les comenté que eran luciferina y la luciferasa ¿qué tipo la vida tiene? la hembra tiene puede vivir de uno a dos años mientras que el macho solo uno porque como todos los hombres sabemos este el macho bueno si la luciérnaga macho solo se puede reproducir con una hembra o sea como todos sabemos solo si era una sola mujer ¿verdad? y mientras que la luciérnaga hembra si vive dos años cada año puede reproducirse con macho diferente es decir que la luciérnaga macho puede solo vivir para reproducirse porque terminando su reproducción hasta ahí llega su etapa de vida porque de hecho ellas son muy silenciosas por eso es muy importante no hacer mucho ruido porque de hecho igual bueno es que han venido caros que traigan los caros y que son músicas cuando no traigan los pero traigan su música pues son muy sentibles al ser un animal tan pequeño pues los aturde y pues ya no prende ¿cuánto mide? la luciérnaga la hembra puede venir de dos puntos y luego a tres centímetros mientras que va y luego punto dos a dos ahí viene viene ¿cómo es? ¿qué es? ¿qué es? ¿ahí? sí por ahí tiene una sí, ahí trae una mira por ahí prende en la orilleta del... ¿ya vio? sí ok, lo mismo que les comentaba ustedes pueden notar que el avistamiento ya minoró bastante y esto tiene una razón y es el hecho de que las hembras solo salen 35 minutos ni más ni menos ellas a esa hora salen si agarran macho que bueno si no agarran también a ellas no les pasa nada en cambio el macho como ya utilizó demasiada energía para su cortejo puede que muera nosotros le llamamos muerte de amor y si los ven cayendo volando o sea están brillando ahorita y de la nada se caen ¿qué está? el macho de esta especie solo sirve para reproducir es un copte los veo muy orgullosos ¿tienen alguna otra duda? algo que no sea dolido sobre los machos que no los hagan víctimas ¿están listos para que regresen? si bien esto es porque vamos a ir a su campamento los que van a ir para que se instalen y todo los que vayan a regresar a Parque Mixi nos avisan ya está súper cerca de su campamento serán como 5 o 10 minutos y rata de campo ¿no? y rata de campo ¿no? 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 ¿no?